Muy bien, queridos amigos, de vuelta con ustedes para presentarles una entrevista a continuación. Tenemos al jefe de la Autoridad Nacional del Agua, Walter Obando Licera, y también a Karen Pris, que es Coordinadora Nacional de Proyectos Glaciares. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa. Gracias. Porque el día de hoy se va a presentar el tema de logros del Proyecto Glaciares aquí en Ancash. Coméntenos, ¿cómo está? Sí, efectivamente, el Proyecto Glaciares ha venido trabajando desde hace casi siete años en la región Ancash, así como en la región Cusco y en la zona de Yaullos y Cañete. Esta oportunidad lo que queremos hacer es poder compartir los aprendizajes, las lecciones que hemos tenido durante este tiempo y los diferentes temas que hemos tratado. ¿Cuántos años han estado aquí en Ancash? Estamos operativamente desde el 2012, y nuestro trabajo en esos años fue muy, muy intenso con la Unidad de Glaciología, que es parte de la Autoridad Nacional del Agua, con el que el proyecto tiene un trabajo muy intenso desde hace muchos años, y en un comienzo también con la Municipalidad de Carhuaz. Luego, el Proyecto Escala, y trabajamos aquí en la cuenca del río Quilcay, pero hemos tenido una intervención bastante grande con nuevos socios como el INAI-GEM, por ejemplo, que al inicio del proyecto no estaba aquí. Claro, porque todavía no se había organizado, ¿no? Exacto, incluso el INAI-GEM, ¿no?, nace como una necesidad, digamos, de las zonas de montaña para seguir generando información que permita tomar decisiones más certeras respecto a las lagunas y los glaciares que están, no solo en la región Ancash, sino también en las otras cordilleras principales del Perú. Muy bien, señor Walter Obando, ¿cuánto se ha avanzado en estos años en el tema del manejo hídrico, que es muy importante realmente y sobre todo ya en el siglo XXI, en el que comenzamos a sentir un poco el déficit del recurso hídrico? Bien, en primer lugar, buenas tardes. Buenas tardes. Y permítanme traer su bio, manifestar el saludo de la Autoridad Nacional del Agua y del Ministerio de Cultura y Riedo, la persona del Sobrinicio Gustavo, Gustavo Cola, a todas las autoridades de la audiencia Guaracina y Atachina por la atención. Efectivamente, estamos el día de hoy para tener una presencia activa en este evento, y que la ciudad es más una nueva mirada más allá de los riesgos hacia las oportunidades. La Unidad de Egraciología es una unidad que tiene por lo menos seis décadas trabajando aquí, por asa y por extensión en todas las áreas elevadas en el país, y algo que es indiscutible es el retroceso glacial. Pero como Autoridad Nacional del Agua y como ente técnico normativo, nuestra preocupación es una suerte de investigación aplicada, de tal modo que el retroceso glacial pudiera ser reflejado en los caudales que se registran para su aprovechamiento, fundamentalmente en la cuenca media y baja. En ese sentido, esta ventana de oportunidad y de trabajo conjunto, con COSUDE, con CARE, ANA y otras instituciones relevantes, nos va a permitir entonces, como ANA, poder realizar en números lo que el retroceso glacial significa para la disponibilidad hídrica, la toma de decisiones y el aprovechamiento nacional del recurso. Por poner un ejemplo, en el área de la cuenca Río Santa, donde mayores elevados tenemos en la cordillera blanca, en el valle tenemos por ambas márgenes el proyecto chineca de Chayimoche, y el retroceso glacial, en el corto, mediano y plazo, va a tener un impacto gravitante en las posibilidades de aislamiento y de inversión de estos grandes emporios agro-importadores. El trabajo que ahora hemos venido en el 2010-2012, implementando, no se refleja en esos números concretos, no vamos a saber, en el contexto de la Nación, del retroceso glacial y del cambio climático, qué obras estructurales y no estructurales necesitamos para afianzar y ampliar la frontera víncula. Es decir, obras de pequeña, mediana y gran y plenar, para contestarles al respecto. Muy bien. Señorita Karen Prise, ¿cómo es que ustedes han ido trabajando en todos estos años aquí en Cinguaraz, en el Callejón de Guaylas, sabemos que han trabajado en Caruaz, con un sistema de alerta temprana, que lamentablemente tuvo algunos también problemas ya con algunas comunidades que no entienden todos estos temas, pero en Guaraz también se comenzó a trabajar para iniciar un tema de sistema de alerta temprana, que ahora ojalá lo podamos tener ya a través del gobierno regional? ¿Cómo está? Sí. Bueno, aquí lo interesante del trabajo en Guaraz respecto al sistema de alerta temprana es que algo que se ha tomado mucho empeño ha sido en conocer la percepción de la población. La población de Guaraz siente que hay un peligro, que hay un riesgo, está dispuesta a actuar y eso es bien importante y es una lección aprendida, digamos, de otras experiencias, no sólo de nosotros, sino a nivel nacional. Entonces, y otro punto bien importante que me gustaría felicitar en general aquí en la cuenca del río Quilcay es que se ha conseguido un trabajo articulado. Nosotros somos una suerte de impulsor como proyecto de glaciares, pero el rol de la Municipalidad de Independencia, de la Municipalidad de Guaraz, del CENEPRED, del INDES y del gobierno regional de la mancomunidad de Guaraz, esa articulación con las instituciones técnicas como la Unidad de Glaciología y la INAIJEM, ha hecho que haya un discurso común que permita una sensibilidad de la población mucho más fuerte. Ha habido buenas campañas interesantes como feria de prepárate, Guaraz, en diferentes zonas de la cuenca, que lo que permiten es dar información. Cuando la población tiene información, también tiene una mejor capacidad de respuesta y le da importancia al trabajo que se puede hacer. Esperamos, ¿no?, el sistema de alerta temprana, el expediente técnico y está listo, esperamos que se pueda concretar a la brevedad posible, ¿no? Muy bien. Señor Walter, obando finalmente, ¿cuáles son los planes que tiene la Autoridad Nacional del Agua para continuar trabajando algunos proyectos importantes aquí en la zona? Sí, es de vital importancia para Ana, no solamente el aprovechamiento relacionado a los recursos hídricos, sino en particular el tema de la seguridad. Y la seguridad a través de la prevención. Bien hizo referencia, Karen, del trabajo que se ha hecho en la Laguna 513. En 2010 tuvimos la oportunidad de visitar personalmente la laguna cuando hubo ese resbalse violento. Tenemos que destacar que desde el aluvión del año 41 de diciembre, en Guaraz, donde hay unas fotos realmente impactantes, y es importante también recordar que la ciudad ha sido reconstruida sobre esa misma huella del aluvión, se instaló un sistema de seguridad de lagunas y se construyeron obras de seguridad que consistió básicamente en bajar el nivel de laguna a la laguna. Fíjese, cuando ocurrió esto en el 2010, en la Laguna 513, de no haber tenido estas obras que permitieron bajar 24 metros del nivel de la laguna, el desprendimiento de este bloque de hielo originó una ola de 27 metros, es decir, 24 más 3 por encima del lique, pero si no hubiera habido, no se hubiera contado como estas obras, otra hubiera sido en términos de tragedia la realidad. Igual en Palacarcocha, ¿no? La laguna ha retrocedido, de verdad, hay un sifonamiento que permite un nivel bajo, pero no olvidemos que tenemos 4 millones de metros cúbicos de masa glacial, ahí, Dios lo quiera, que hubiera algún desprendimiento, y que originaría también otra ola incontrolable, mientras no tengamos esto bajo control, que daría lugar también a consecuencias desastrosas para la ciudad. En esa medida es una convocatoria a que este estudio que se va a hacer para las nuevas obras de seguridad en la laguna Palacarcocha, y que hoy tenemos un convenio pendiente de firma con el gobierno regional, pueda ser implementado para que se hagan los estudios correspondientes. Es decir, para tener ya las obras definitivas, ¿no? Porque obviamente que el sistema de alerta temprana es simplemente para alertarnos en caso existiese una preparación. Claro, la alerta temprana es, salgamos de aquí que se nos viene el aluvión, ¿verdad? Corramos. Corramos. Pero la solución integral y definitiva ya son las obras de seguridad, y las cuales me necesitan hacer el estudio respectivo. Hoy día hemos tenido una reunión en el gobierno regional con la gerencia de infraestructura, y en ese contexto entonces esperamos que ellos nos den una respuesta para la elaboración del estudio correspondiente de las futuras obras de seguridad para ir a su posterior financiamiento y materialización correspondiente, ¿no? Muy bien. Esas son las tareas de ANA en cuanto a alertar, prevenir y liderar como ente técnico normativo las acciones correspondientes en materia de seguridad y aprovechamiento de los recursos hídricos. Y para terminar, por favor, permítame que esta reunión de hoy día nos va a permitir no solamente el tema de la seguridad, también ver el tema de los proyectos multisectoriales. Estas iniciativas de COSUDE, de CARE y de todas las organizaciones de conjunto van a permitir explorar proyectos de seguridad, de afianzamiento hídrico, de ampliación de la frontera agrícola, de atención al uso poblacional, entre otros usos, la generación de energía, el uso turismo, de recreación. Son cosas, como repito, una plataforma de oportunidades para este trabajo conjunto interinstitucional en bien, en este caso particular, de la cuenca del río Santa y otras en el país. Muy bien. Quiero agradecer la presencia de ustedes. Finalmente, la invitación, por favor, hay que realizarla para la ceremonia del día de hoy. Bueno, para esta ceremonia es un evento en el que se busca, como les comentaba, compartir las experiencias que estamos teniendo y sobre todo, evidenciar el trabajo cooperativo que se ha dado entre los técnicos peruanos y los técnicos suizos también, que ha sido algo muy importante el aporte de la cooperación suiza en este proyecto en la que los dos profesionales se han vuelto pares. Y la articulación entre las instituciones públicas, que es algo muy, muy valioso y que creemos que Ancash está progresando en esto y a muy poco tiempo de afianzarlo. Entonces, eso es lo que queremos compartir con el proyecto Glaciares. Si bien hay una intervención que está, digamos, quedando aquí en Ancash, todavía va a haber una continuidad desde el proyecto en un periodo de tiempo un poquito más largo. Muy bien. Hoy día, entonces, queridos amigos, a las 6 y 30 de la tarde en el Hotel Huascarán se va a realizar esta ceremonia de presentación de logros y aprendizajes del proyecto Glaciares Más en la región Ancash. Muchas gracias por su presencia. Vamos a una pausa publicitaria y retornamos con mayor información.